¿Qué tal amigas y amigos? El día de ayer el Instituto Nacional Electoral, en una decisión histórica en la que estuvo a la altura de los mexicanos, resolvió cancelar el registro al candidato de Morena a la gubernatura en el estado de Michoacán. Quedó demostrado con las resoluciones previas del Tribunal Electoral y con la resolución del Instituto Nacional que el candidato de Morena a la gubernatura sí fue precandidato, que sí realizó gastos de campaña y que sí presentó de manera extemporánea su informe de fiscalización. Esto es muy importante porque el Instituto Electoral se convierte en garante de la Constitución y de la ley. Nadie puede registrarse si no cumple con los requisitos constitucionales y legales. Así sea poquito, así sea en abonos, los requisitos que establece la ley se tienen que cumplir a cabalidad. En su momento, lo que ellos informan es a partir de una cantidad mínima, pero fueron muchos recursos que en su momento la unidad en fiscalización del Instituto no pudo revisar y precisamente por eso es la cancelación de este registro. A partir de este momento, ellos harán uso seguramente del recurso de apelación de la presentación de un juicio ciudadano para buscar que el Tribunal Electoral revierta esta situación en la cual los únicos responsables han sido ellos de no cumplir los requisitos que la ley y la Constitución establece. Por nuestra parte, en el Partido de la Revolución Democrática estaremos vigilando para que nuestras autoridades electorales resuelvan con apego irrestricto a la ley. No nos merecemos los mexicanos en esta democracia que hemos venido construyendo.